Y de inmediato nos trasladamos hasta Charayave, allí se genera información de último momento, veamos. Desde el estado Miranda, importante destacar que en estos momentos el presidente de la república se encuentra precisamente en el área de procesamiento del cacao en compañía de algunos de los socios y también representantes de esta industria que se encuentra ubicada en el estado Miranda. Como ya hemos dicho, una empresa de tradición, una empresa que busca la oportunidad para que de alguna manera se conforme un equipo de expertos en el ramo. Un grupo de personas dispuestos y decididos a trabajar sin descanso, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para consolidar un gran sueño que ya tiene 35 años en el país. Algo concreto, construir la más moderna y avanzada fábrica con la mejor tecnología europea para procesar y elaborar el mejor chocolate del mundo con un sello Madeleine Venezuela, 100% realizado en nuestro país. Un ejemplo del desarrollo que se viene realizando en la República Bolivariana de Venezuela, como ya lo hemos dicho, con la participación de empresarios privados que forman parte también de ese aparato productivo que está establecido en la agenda económica bolivariana, por supuesto en sus 16 motores y que de alguna manera han sido impulsados con gran fuerza a partir del 20 de agosto del año 2018 con el plan de recuperación económica. Destacar que el presidente de la República siempre ha extendido la mano, ha abierto la invitación para aquellos que quieran crecer en Venezuela, quieran producir en el país, lo hagan con toda la confianza posible. Nosotros seguimos observando parte de las instalaciones de esta importante empresa que se encuentra ubicada en el municipio de Cristóbal Rojas del estado Miranda. Estamos hablando de Carayave. Aquí vemos también parte de la producción del cacao que forma parte de esta industria. un cacao que tiene sin dudar alguna, el propósito de ser exportado, que Venezuela se conozca más allá de nuestras fronteras a través de esta producción, que hay que decirlo, forma parte del desarrollo que se ha venido realizando en el estado Miranda. Nosotros podemos seguir destacando que esta empresa tiene propósitos importantes para el beneficio de los productores. ¿Qué busca esta empresa en el país, específicamente en el estado Miranda? Los centros de beneficio que permitan mejor manejo agronómico del cacao, renovación de plantas viejas de cacao, apoyo técnico, acompañamiento a los productores hasta lograr un mejor conocimiento de sus funciones, mejorar los estándares de calidad y trazabilidad de su producto, mejoramiento de su condición de vida y de sus familias. A destacar también datos importantísimos y es que esta empresa ha llegado a tener o ha generado más de 57 empleos directos y 200 indirectos, que han traído bastante beneficio, importantes realidades que han transformado a familias enteras acá en Charayave, en el estado Miranda. Grupo Cacao Industrias Venezolanas también desarrolla proyectos y programas sociales que aporten al crecimiento y desarrollo del país, tales, vamos a destacar algunos de ellos. Plan Más Cacao, ¿en qué consiste? Un proyecto de apoyo al productor de cacao venezolano con el fin de mejorar su calidad de vida mediante el incremento de la producción y la productividad del campo, brindándole asesoramiento técnico para el manejo del cultivo mediante la presencia y trato directo con el productor en cada zona cacautera, culturizando la fermentación con el fin de mejorar la calidad del grano de cacao. Este programa, hay que destacar, es un programa social que promueve el desarrollo sostenido, protegiendo el medio ambiente, la inclusión social y brindando un crecimiento económico duradero para el productor. Para ello han desarrollado centros de beneficio en lugares estratégicos que permitan trabajar en una etapa con 800 productores. También enseñando en conjunto las técnicas de cultivo en raleo de sombra, podas, recalces de plantas, nutrición, cosecha y post cosecha. Las perspectivas en este sentido son, primero, selección de productores identificados con la empresa, aumentar las plantaciones de cacao orgánico y tener las certificaciones. Tercero, mejorar la fermentación y secado para tener un grano de calidad premium. Instalar al 2020 un total de cuatro centrales para el procesamiento de 2.000 toneladas de cacao fermentado y ofreciendo a los productores los siguientes beneficios. En primer lugar, asistencia técnica y capacitación. Segundo, créditos en dinero, herramientas y equipos para el trabajo. Tres, cultivar un cacao orgánico. Cuatro, premios por productividad del campo. Quinto, bolsas con herramientas para el desarrollo de este trabajo. Y beneficios en seguro de salud. Continuamos observando al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este importante recorrido. Y destacar un dato curioso, un dato importante, ¿no? Y es que ese container que digamos... Bueno, a esta hora vamos a darle la entrada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien va a dar inicio a este miércoles de ser productivo desde Charallave, Estado Miranda, municipio de Cristóbal Rojas. Cuando el artista genuino, cuando el artista genuino, ponlo en el tibetro. En el tibetro, un coro de camaritos y una por mis caminos. Por mis caminos de la valla, mirando y no sus sentidos de corazón. Ay, de ternura y poniendo la hermosura, bajo un cielo aljura. A su celeste la bendición, el campestre del rostro en la plantilla. En las alturas, el inmenso capital, llamo, las ondas del guamo. Bueno, del guamo, muestra rojo, tinto el grano, cuando empieza a madurar. A madurar, que dice, oye, estará, ya te deja, te quiero apurar. Bueno, apúrate con el canazo, para hoy, chílate. Dale, te diate, buscan rojo, con aquella, pues el marito colorado. Bueno, mijito, canta el hilero en la rama de un arango amarillito. Amarillito, con el otro pajarito, saca de la mañana. De la mañana, riega de lula, cabana, oye, cargante. Bueno, lejano, brote, laudado, su mano, para hacer la lejardilla. Ay, lejardilla, saca en doblor amarilla, como lo que se llama el grano. Bueno, mijito, y el sábado, por doquiera, se escuchan los comentarios. Los comentarios de ella ahora en el veluario, oye, de arpa, tullera. De arpa, tullera, y mentón, de la planera, con un sonar de voz. Ay, del bordón, que y el arpita, en el rincón, que el rey entre el golpe, tramao. Bueno, tramao, que el rey entre el golpe, tramao, que el orgullo, de la región. De la región, que muchas gracias, presidente, gracias por haber llegado. Haber llegado a respaldar con su apoyo a los reyes del cacao. Gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes, Venezuela. Desde la profundidad de Charayave, Valles del Tuy, Estado Miranda, le envío un saludo solidario y revolucionario a todo nuestro pueblo hoy, miércoles 31 de julio. Ah, se fue julio, se fue el mes número 7. Ay, qué buen mes de julio, de cuántos acontecimientos, de cuánto trabajo, cuánta perseverancia diaria. Y ya mañana llega el mes número 8. Mañana llega agosto. Y con agosto ya vienen los vientos decembrinos. Ya empieza la recta final del año 2019, que lo vamos a terminar bien. Este año lo vamos a terminar mejor que el año pasado. En batalla permanente, con felicidad social, con recuperación económica. Hoy estamos en miércoles de economía productiva. Miércoles de economía productiva. Aquí está nuestra vicepresidenta de gobierno, vicepresidenta ejecutiva de la República, compañera doctora Delcy Rodríguez, el ministro de Agricultura y Tierra, compañero coronel, comandante Castro Soteldo. Mis saludos a todos. Está el secretario general del gobierno del Estado Miranda, don Rodolfo Sanz. Con su gorrito. Filósofo. Don Rodolfo Sanz. Filósofo de Guatira y Araira. Mi saludo. Igualmente, quiero saludar a todos los alcaldes. Alcalde, ¿no? Humberto Marte. Del municipio... Directo de Marte llegó Humberto. Del municipio... Cristóbal Rojas. Ahora, me imagino que toda tu vida te han echado broma por el apellido. Marte. Igualito. Bueno, saludos igualmente al alcalde Ramón Hidalgo, del municipio Andrés Bello. Mi abrazo. Saludo. Al alcalde Ismael Capinel, del municipio Independencia. Al alcalde Salvador Medina, del municipio Simón Bolívar. Y a la alcaldesa del municipio Urdaneta, Cuba. Compañera Gabriela Simosa. Un abrazo. Gabriela, compañeras, compañeros. Igualmente, quiero saludar. Estamos en la sede de una empresa chocolatera. Hemos comido chocolate sabroso. Una empresa que es precisamente el emprendimiento de un grupo de empresarios que han creído y creen en el trabajo, en la producción, creen en su país. Quise venir hoy a esta empresa privada para decirle a todos los empresarios del país, vamos juntos, solo juntos es posible. Vamos al trabajo conjunto, empresarios de Venezuela. Cuenten con todo mi apoyo y del gobierno bolivariano para que la empresa privada en Venezuela se fortalezca, tenga un proceso de crecimiento, de expansión. Hemos estado viendo las instalaciones del grupo Siben, Cacaos de Venezuela. Nos han mostrado, ustedes vieron, parte, no sé si tenemos esas imágenes, parte de las imágenes desde que llegamos, cómo procesan el grano de cacao, cómo hacen el proceso de calentamiento con unas máquinas muy modernas, cómo hacen el proceso de separación entre la cáscara y la semilla, luego cómo hacen el proceso para convertir ese cacao, ya procesado, ya calentado, en licor de cacao. La pasta de cacao, exquisita, déjenme decirle, de rechupete, de la mejor, ese es el mejor, miren ustedes bien, señores imperialistas de Estados Unidos que no se pierden ni un programa mío, allá en Washington. Es contigo, Elio Abrams, que no te pierdes un programa. Mira bien a Venezuela cómo trabaja y cómo produce. Y ese cacao que tú ves ahí, Elio Abrams, es el mejor cacao del mundo entero, el cacao venezolano. Y debemos elevar nuestra capacidad de producción con la mayor calidad. He quedado impresionado de las instalaciones, de su buena organización productiva, de la tecnología de primer nivel que tienen, del espíritu de trabajo, del ánimo de trabajo que tienen. Agradezco mucho a sus directivos, al señor Moisés Resta, director de operaciones de cacao e industrias venezolanas, si ven, un hombre llegado del Perú, del Perú, llegó a trabajar en Venezuela con amor. Amamos al Perú. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú que trabajan en Venezuela. Son miles y miles, casi 400 mil peruanos viven en Venezuela con nosotros. Igualmente, Dr. Azdrúbal Blanco, representante de cacao e industrias venezolanas, abogado caraqueño y a Fernando Carrillo. Te apure también. Mis saludos a todos. Directivos, también contamos con la presencia de varias empresas. Quiero saludar a los directivos de las empresas Nesclé, chocolates Barlovento, Prosperi, cacao real, asoprocabe y comercializadora Freira. Mis saludos muy especiales a todos los empresarios privados del país. Igualmente, quiero saludar al general Marcano Tabata, nuevo comandante de la zona de defensa integral de Miranda. Este joven militar venezolano, un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al comandante de la policía del estado Miranda, general de división Régulo Argote, querido compañero, saludos, felicidades. Me dicen que está el general de brigada, Humberto Guglielmelli Morey, comandante de la milicia. Milicia, al frente, a la batalla. Coronel Raúl Sifontes Grafe, comandante de la ADI 432 de los Valles del Tuí, área de defensa integral. Toda la fuerza moral, decía el libertador Simón Bolívar, unir toda la fuerza moral en un todo, toda la fuerza espiritual en un todo, toda la fuerza de la patria en un todo. Para lograr la prosperidad y la felicidad, dos objetivos vitales de todos, nos pertenecen a todos los venezolanos, la prosperidad y la felicidad, que solo se logra con la unión, con el trabajo. Vamos a dejar, vamos a auto-mentirnos, que la prosperidad va a surgir de la dada. Que la prosperidad va a surgir de una guerra, o que la prosperidad va a surgir de una invasión de un ejército extranjero, o que la prosperidad va a surgir de que Venezuela se someta al imperio norteamericano. Mentira. La prosperidad va a surgir de nuestro trabajo diario, de la expansión de las fuerzas productivas, ministro Castro Soteldo, la expansión, la recuperación, el crecimiento y la expansión de las fuerzas productivas. Como me decían estos líderes gerenciales del grupo Cibem, ellos tienen una máquina de primer nivel que es capaz de hacer chocolate al nivel del chocolate que hacen los suizos. ¿Verdad? Ya está la máquina en Venezuela. Está preinstalada. Y con su instalación definitiva y su funcionamiento definitivo, esta empresa aquí va a producir chocolate del nivel del que se produce en Suiza. ¿Qué significa eso? Crecimiento y expansión de la fuerza productiva de esta planta. En lo concreto, una planta que empezó a instalarse en el año 2014 con financiamiento del Estado y trabajo. Y fíjense ustedes hasta dónde ha llegado. Y está cumpliendo lo que debe ser un objetivo nacional en el campo del cacao. Debe llegar el momento, ministro, compañero, vicepresidenta, debe llegar el momento en que Venezuela deje de exportar la semilla, la pepita de cacao y comencemos a exportar chocolate. Ya aquí se ha dado un buen paso al exportar el licor del cacao. Ya hay valor agregado y eso significa ingresos para el país. Es un primer paso. Exportar el licor de cacao. Pero sueño en el momento no muy lejano en que Venezuela exporte todo su cacao convertido en el mejor chocolate del mundo a todos los mercados de China, India, Europa, Rusia, Estados Unidos, América Latina, el mercado completo. Sí se puede, ¿verdad, empresarios? si se puede y lo vamos a lograr. Rodolfo, la recuperación, el crecimiento y la expansión de las fuerzas productivas es un elemento vital, fundamental para lograr la prosperidad económica. Gran meta de nuestra patria en los años que están transcurriendo y los años que están por venir. Por eso es muy importante estar unido a esta batalla permanente, a la batalla del crecimiento y la expansión económica. Es muy importante estar en la batalla de la agenda económica bolivariana. Yo quisiera que el ministro Castro Sotelo me hiciera alguno de los comentarios que me dio cuando estábamos haciendo el recorrido, el conocimiento de esta industria y las metas que tenemos en la recuperación. Me dijo el ministro que teníamos una planta tan grande y tan importante para hacer el cacao suizo en Venezuela. ¿Cómo vamos a hacer para articular todas las fuerzas productivas en el campo del cacao, de la producción de chocolate? Por favor, ministro. Gracias, compañero presidente. Saludo a todos los trabajadores, trabajadoras, empresarios que se encuentran esta tarde de hoy. Bueno, este es uno de los primeros logros que en el marco de la primera reunión que sostuvimos con el sector cacavotero y chocolatero del país habíamos propuesto en el año 2016. Hemos hecho un plan de cinco años para el crecimiento en materia de producción de superficie cultivable y de rendimiento por hectárea para alcanzar una meta en los primeros cinco años de 35 mil toneladas de producción de cacao. Que pareciera ser una cifra baja pero es una cifra de un cacao de altísima calidad. Esa es la diferencia de Venezuela. Así es. Si nosotros lográramos 35 mil toneladas, si lográramos llegar a 50 mil toneladas, que debería ser la meta, estamos hablando de 50 mil toneladas del mejor cacao del mundo. Correcto. Pues tú puedes producir 500 mil toneladas de un cacao, bueno, que después tiene que vivir mil procesos químicos para poder llegar a la boca del consumidor. Pero estamos hablando del mejor cacao del mundo, preservando la calidad del cacao venezolano, crecer, expandirnos. Es correcto, presidente. Y por esa razón nos da mucha satisfacción ver el esfuerzo que emprendimientos como este se vienen haciendo en el sector privado. Ya hay unas experiencias de chocolate ya elaborado de muy alta calidad, de marcas nacionales que tienen renombre internacional, pero sin embargo sigue el proceso de incrementar dicha superficie, incrementar el rendimiento que apenas alcanza 300 kilos por hectárea, tratar de llegar a un rendimiento de 500 kilos por hectárea con la misma superficie que tenemos cultivada y por supuesto de ir mejorando los procesos de manejo agronómico de la producción. Nuestro cacao se utiliza en el mundo para hacer mezcla con cacao de inferior calidad, de muy mala calidad, pero hacen mezcla y hacen un buen chocolate. Nosotros no requerimos hacer mezclas absolutamente con nada. Chocolate nuestro, un chocolate referente, marcador de calidad a nivel mundial y es lo que estamos viendo hoy acá. Un cacao que otrora salía simplemente la semilla. Aquí podemos no solo sacar este subproducto que está acá que es la pasta de cacao, sino también la manteca de cacao que es un subproducto también, el cacao fermentado que le añade cierto valor y de así pasar a los procesos de industrialización que se van a traducir en un mejor precio para el productor y a un mejor precio para nuestro producto en el exterior. Correcto, muy importante, muy importante. Yo quiero, vicepresidente ejecutivo, tuve una conversación muy buena con los empresarios de esta empresa privada que estoy hoy supervisando, visitando, apoyando y así se los digo a todos los empresarios. yo me he empeñado en la agenda económica bolivariana en el motor exportador, ustedes lo saben. Nosotros tenemos que ir en paralelo recuperando la economía, expandiendo sus capacidades productivas, creciendo y exportando en paralelo. No son dos procesos a la vez, no Rodolfo, no son dos procesos, es uno solo, crecer, producir, satisfacer las necesidades nacionales y exportar, crecer, diversificar la exportación, la riqueza internacional del país. Aquí hay un ejemplo, esta empresa tiene sus clientes nacionales y produce su pasta, su chocolate y se la vende a sus clientes nacionales. Por ejemplo, las galletas Oreo, ¿a ustedes les gustan las galletas Oreo? Me perdonan por nombrar una marca. Bueno, antes importaban su materia prima, ahora desde esta empresa le van a proveer la materia prima de chocolate para que la galleta Oreo que se come en Venezuela sea Made in Venezuela, por ejemplo. Un ejemplo, pues, querido y conocido por todo. Sabroso, una merengada de galletas Oreo o un helado de chocolate de galletas Oreo. Entonces, tiene que ser, vicepresidenta, compañera, en la planificación, en la visión estratégica, en el esfuerzo estratégico, el crecimiento económico, la recuperación económica concreta, la expansión económica, la solución de los problemas legales, técnicos, financieros, productivos, tecnológicos, para que todas las industrias del país, de los 16 motores de la agenda económica bolivariana, puedan crecer, ascender en su capacidad productiva, en su productividad y paralelo la planificación para la exportación. Yo lo dije desde el 2016 y cuando lancé la agenda económica bolivariana e inicié este proceso de expansión de fuerzas productivas, proceso complejo, que amerita mucha templanza, perseverancia, mucho trabajo y que va dando resultados a corto, mediano y largo plazo, a veces lento, muy lento. Por ejemplo, todo lo que es exportación, lo tengo que decir como presidente, principal responsable del esfuerzo de la agenda económica bolivariana. Todavía en lo que es exportación están las trabas y las cortelas que impiden que la empresa privada y la empresa pública puedan exportar con facilidad, con apoyo del Estado. Todos los días recibo quejas, críticas, llamados de empresarios privados que le cobran una tasa y otra y otra y otra y bájate la mula por aquí para exportar un container. O miento. ¿Cómo puede seguir sucediendo eso en Venezuela? cuando nos planteamos un objetivo claro, cuando tenemos los instrumentos de política, bueno, vicepresidenta, ya le he dado las instrucciones, tome inmediatas cartas en el asunto y nosotros tenemos que articular muy rápido, muy pronto, una mesa nueva de exportaciones que resuelva todos los problemas y facilite toda la permisología y toda la logística para que nuestra empresa privada y pública tenga vocación exportadora, logre concretar su vocación exportadora, lo logre, lo logre. Y aquí pongo un ejemplo, no sé cuánto exportan ustedes, porcentaje, cuánto va al mercado nacional, cuánto va al mercado, yo he puesto un objetivo, que el 20% de la producción vaya al mercado internacional, lo cual permite el flujo de las divisas convertibles, llámese euros, rublos, yuanes, criptomonedas, las divisas convertibles para la actualización de inversiones en maquinaria, en tecnología y en diversos procesos productivos y además la ganancia. en euros, nunca está mal, siempre está bien, más bien, ¿verdad? Tienen sus ganancias, sus procesos en moneda nacional, en criptomonedas y en divisas convertibles. y si pueden crecer más satisfaciendo las necesidades nacionales y aumentar al 30% su producción para el exterior, mejor. Esa es una vocación que hay que garantizar, señora vicepresidenta, que hay que construir la vocación exportadora del país. no es por Maduro, no, es por el país, es por ustedes, señores empresarios, es el modelo correcto, un modelo que produzca, satisfaga el mercado nacional fuerte y creciente, pero un modelo que tenga exportador y diversificada en su vocación exportadora, garantizada por un Estado profesional, serio, decente. Eso es lo que tenemos que buscar y tenemos que lograrlo, empeñarnos en lograrlo. Así que cuenten ustedes con todo mi apoyo. Estaba hablando con el secretario de Economía, ¿no es? De la gobernación de Miranda. Compañero, ¿cómo que te llamas tú? Miguel Bermúdez, apellido libertario, patriota. ¿Cómo está la actividad económica en el Estado Miranda? Bueno, presidente, en el Estado Miranda tenemos una zona económica que usted decretó en Guarenas, Guatires. Ahí hay 600 empresas instaladas y, bueno, producto de la guerra económica, la caída de los precios del petróleo a un principio y ahora de la producción, son industrias intermedias casi todas y tenemos una situación bastante comprometida. Por eso, estos esfuerzos que estamos haciendo ayudan justamente en el estímulo y de facilitar y de facilitar las exportaciones de la... Tengo que informar a la... querido compatriota, extraordinario gerente y gobernante, el gobernador Héctor Rodríguez Castro que se encuentra en Barbados. Extraordinario líder, extraordinario gerente, extraordinario gobernante, muchachos. Y ustedes me pregunten por qué no está en este acto, es porque él hoy está en Barbados. Héctor Rodríguez forma parte de la... y la... Y la... y la... ¿Qué pasó? Y la... consulta... de las oposiciones de Venezuela ¿Qué tal? ...hacia acuerdos de paz, de estabilidad, hacia una mesa permanente de diálogo, de paz, de donde salgan soluciones para los problemas que tiene Venezuela, donde salga una visión común para los problemas y las soluciones que necesita Venezuela. Una mesa permanente de diálogo con las oposiciones, con el gobierno, en el campo político, pues. Una mesa permanente de diálogo en el campo económico con todos los empresarios. Una mesa permanente de diálogo en el campo social, con todos los movimientos sociales, líderes sociales, que son miles y miles y miles, en los consejos comunales, en las comunas, en las UBCH, en las UPD, en los CLAP. Un proceso permanente de carácter democrático, Rodolfo. De diálogo, de debate, de ideas. Ah, tenemos diferencias en un punto, está bien, pero no, por eso tú no me vas a poner una bomba para matarme. El próximo 4 de agosto, el domingo, se cumple un año del intento de asesinato con unas bombas, que después se comprobó total y absolutamente, fueron enviadas desde Colombia, con aprobación del gobierno gringo, para matarme. ¿Y quién me la envió? Un opositor, Julio Borges. ¿Y por qué Julio Borges me quería matar? Y se llama política, ¿no? No podemos llevar al país a lo que pretende una derecha extremista, a una invasión de ejércitos extranjeros. Que levante la mano el que quiere que a Venezuela le invada un ejército extranjero. Levante la mano usted en su casa. ¿Quién apoya la invasión de Venezuela a un ejército extranjero? ¿Quién? Es la solución a los problemas. Es constitucional, es justo, es legal, es humano. Es una locura, señores. Por eso yo creo en la palabra, en la política con P mayúscula, en el diálogo, en el diálogo. Y en que se establezca y quede para siempre, valga la expresión, una mesa permanente de diálogo entre nosotros, Venezuela y las oposiciones. Por eso Héctor Rodríguez no está hoy aquí, está embarbado. Y mientras tanto, bueno, nosotros, en este miércoles 31 de julio, nos despedimos de julio, con nostalgia. Inolvidable julio del año 2019. Julio de patria. Julio militar. De ascensos militares. De disciplinas, de unión, de cohesión, de moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De graduaciones militares. De renovación y cambio en todas las estructuras de mando. De consolidación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Julio de patria. Julio de Bolívar. Julio de Chávez. Julio de independencia. Así que, bueno, yo quiero, en este miércoles, compañera vicepresidenta, darle un pase a un líder, a otro líder, joven. Yo me siento feliz de tener tantos líderes y lideresas jóvenes al frente de gobernaciones, alcaldías, constituyentes, ministerios. Tenemos una generación de oro, de liderazgo político, renovador. Venezuela tiene futuro. Fíjense ustedes, este joven líder del llano venezolano, Rafael Calles, gobernador del Estado portugués. Allá está, en la siembra de maíz, en la finca Jujure, sector Las María, parroquia Canelones, municipio Turén. También, produciendo maíz, el maíz que necesita la patria, autosustentando el maíz que necesita la familia venezolana. Adelante, compañero Rafael Calles. Saludos desde acá, de portuguesa. Saludos, ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Acá nos conseguimos en el municipio Turén, en esta finca llamada Jujure, que ha venido sembrando maíz para nuestra patria, para producir. Usted ya lo ha dicho, producir es vencer. Así que venimos a hacer una inspección y un reconocimiento a este maíz de primera, de más de 850 hectáreas, de aproximadamente 23 días de sembrado. Mire, como decimos nosotros en el llano, mire esta tabla de maíz, parejito va el maíz. Así que mis felicitaciones a los responsables de esta importante producción, que va a beneficiar a todo el pueblo de Venezuela y de portuguesa. Aquí estamos en compañía de nuestro alcalde, Onofrio Cavallo, alcalde del municipio Turén. Turén es la tierra cerealera del país, aquí es donde se produce más cereal en todo el país. El municipio cerealero, conjuntamente con Santa Rosalía y con Esteller. Tres municipios que producen más del 50% del maíz y del arroz que se consume acá en nuestro país. Tenemos también a nuestro lado al productor, a Pedro Angiolillo, quien nos va a dar detalles de lo que ha sido esta siembra, este hermoso maíz que estamos produciendo acá en el estado portuguesa, trabajando para el bienestar de toda nuestra patria. Adelante, Pedro. Gracias, gobernador. Saludos, presidente. Acá estamos en la siembra maíz del año 2019, ciclo 2019, con un poquito de percance por la situación del agua, porque ha sido fuertemente la intensidad del agua, pero estamos con fuerza y fundamento trabajando. Ahí ven la producción, pues, una buena siembra, con esfuerzo y amplificando todos los detalles para tener un buen maíz, un buen rendimiento para el cosecho medio mediante de dos o tres meses. Bueno, presidente, aquí escuchamos a Pedro Angiolillo, quien ha venido dándonos detalles de lo que tiene que ver con esta hermosa producción de maíz, que en aproximadamente unos 60 días podemos nosotros ya estar comiendo cachapa principalmente, y después de la cachapa, bueno, para la industria, para hacer harina de maíz precocido. Así que, adelante, presidente. Sabroso, pues, un aplauso a los productores de maíz en Turén, portuguesa. Producir, producir, miren, producir. Nosotros impulsamos un plan a nivel nacional, central, de producción en todos los rubros, apoyando todo lo que se puede y más allá. Los gobernadores están al frente de la actividad económica como nunca antes los gobernadores y gobernadoras se habían involucrado. Los alcaldes y las alcaldesas al frente de la actividad de la economía comunal, la economía social, la economía productiva. El pueblo al frente de la siembra, porque Venezuela ha reaccionado con dignidad el bloqueo económico, la agresión económica. Y Venezuela sabe que lo tenemos todo para no depender de nadie. Y si nos bloquean el alimento en el mundo, que se queden con su bloqueo. Nosotros producimos todo el alimento en Venezuela como lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, compañeros. Lo estamos logrando. Hay cosas que no las puedo decir. Porque como es una guerra, hay que guardar algunos secretos, ¿verdad? Léanme en la mente. A todos los que saben leer la mente. Rodolfo es experto, tiene un curso. ¿Tú te acuerdas, Rodolfo, mi marciano favorito? Que le salían dos antenas por aquí. ¿Cómo que se llamaba el marciano favorito? El actor principal. Era una serie favorita nuestra hace 40 años, cuando éramos niños. Bueno, léanme en la mente. Hay muchas cosas, ¿verdad, vicepresidenta? Que no podemos decir que estamos logrando, Rodolfo. Que estamos logrando, alcaldes, alcaldes, empresarios, empresarios. Hay muchas cosas que faltan todavía por lograr. Pero el esfuerzo que se está haciendo en el país es heroico. Recuerda la época de Bolívar, general Marcano Tabatute, que es bolivariano de Bolívar. Miranda tiene un jefe de Sodi bolivariano. Lo conozco bien. Uno de los líderes militares de las nuevas generaciones, que ama a Bolívar. Hablando de Bolívar, acabo de terminar ayer de ver la serie Bolívar, hecha por Caracol. Que están publicando en Netflix. Yo cometí un error y quiero pedir excusas a los productores de la serie, a los escritores de la serie, a los actores y actrices. Porque yo por el prejuicio que tengo, por el maltrato de la oligarquía en Bogotá contra Bolívar, emití conceptos prejuiciados y adelantados contra una serie y me equivoqué y pido excusas, solicito excusas. He visto toda la serie junto a Cilia, mi esposa, la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Hemos visto juntos todos los capítulos, 60 capítulos. ¿Verdad, Cilia? Y hemos quedado maravillados y conmovidos. Lograron en la serie traer a un Bolívar vivo. Un Bolívar... ...humano, sensible. Muchas cosas seguramente se podrían agregar a la serie. No es una serie historiográfica o histórica en el sentido de la palabra. Bolívar es más una novela, es una versión novelada de la vida de Bolívar, pero es muy hermosa. El paralelo que establecen entre la vida de Bolívar y Manuelita Sáenz hasta el último día de la vida de nuestro amado Libertador es extraordinario. Y con ese paralelo nos cuentan la historia heroica de la lucha por la independencia y la libertad. Y traen a Bolívar como un ser humano... Humildemente recomiendo... ...espero que no la vayan a eliminar la serie ahora. Humildemente recomiendo que cada quien la vea y cada quien saque sus conclusiones. Hay cosas que uno podría estar en desacuerdo. El tratamiento que le dan al caso de Francisco de Miranda, quizás. Un tratamiento final que le dan al gran Rafael Urdaneta, el general de la lealtad, quizás. Pero bueno, la historia es la historia y tiene interpretaciones y tiene polémicas, pero realmente es conmovedor. Los últimos dos capítulos son conmovedores. Lo que nos hablaba nuestro comandante Chávez, la tragedia de Bolívar, la cargábamos nosotros aquí. La tragedia de Bolívar, de haber muerto traicionado, solo, abandonado, el más grande profeta y luchador de estas tierras americanas. El más grande en dos mil años de estas tierras y por siempre. Traicionado, solo, abandonado, murió nuestro libertador. Pero doscientos años después, aquí está su pueblo, el pueblo de Venezuela, luchando por su ideal, por su proyecto original. ¡Que viva Bolívar! Tenía pendiente esta aclaratoria, esta solicitud de excusa y estos comentarios. La recomiendo, si ustedes pueden verla, la recomiendo. Ojalá la pudiera pasar a alguna televisora de Venezuela. Y además esto estimula, yo le dije al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y al vicepresidente de Cultura y Comunicación, Jorge Rodríguez. Venezuela, con toda la capacidad de producción artística, cinematográfica, tiene el reto de hacer una superproducción sobre Bolívar, sobre la independencia, sobre nuestros héroes también. Es un reto que tenemos y tenemos que asumir. Mientras tanto, felicito a los productores. De manera muy especial, si me lo permiten, pido permiso para el siguiente comentario. Felicito al joven actor venezolano, Luis Jerónimo Abreu, porque creo que ha hecho la encarnación de un Bolívar profundamente humano, profundamente digno. Lo felicito y le doy las gracias desde mi corazón de bolivariano. Y a la actriz que hace a Manuelita Sáenz, también. Impresionante, no me grabé su nombre. Chani Hanan, creo que es ecuatoriana. Felicitaciones, ¿verdad? Me hubiera gustado que esa serie tuviera mil capítulos. Porque además de un entretenimiento, me permitió reconectarme, Rodolfo, con la historia otra vez. Estoy leyendo las memorias de Oliari. Hay muchas biografías importantes sobre el Libertador. La del Polanco Alcántara, la de Indalesio Aguirre, Miguel Acosta Sain. ¿Cuál más? Francisco Pividal, Francisco Larrazábal, Felipe Larrazábal. Yo regalo siempre la de Polanco Alcántara, en inglés y en español, a todos los visitantes. Y ahora estoy leyendo la de el gran general Oliari. De verdad, impresionante. Y es como que uno lee la biografía y se mete en la película, se mete en la serie. Bueno, nosotros nos nutrimos eso. Nosotros somos amor. Nosotros somos espíritu, idea. A nosotros nos mueve el amor, la idea, el espíritu, la grandeza de la patria. La historia de nuestra patria. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Y esa es la fuerza moral más grande que pueda tener un país si aspira a la grandeza, a lo bueno. Así que, Bolívar por siempre. Bueno, continuamos este miércoles 31 de julio. En el calor de este galpón de la empresa del grupo Siben, desde el cacao, nos vamos desde Miranda hasta el Estado Lara. Allá está esta recia lideresa del pueblo de Lara, la almiranta en jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, inaugurando la segunda expo, Ovina y Caprina Barquisimeto 2019. Adelante, compañera gobernadora. Saludos a toda Venezuela. Desde aquí, desde la parroquia Santa Rosa, municipio Iribarren, complejo ferial, donde será la sede de la segunda expo, Caprina, Ovina 2019. Aquí, bueno, tendremos la visita de 56 unidades productoras, más de 1.200 animales, 64 expositores comerciales y 35 expositores institucionales que darán, pues, a conocer y a todo el que nos visite aquí en el municipio de Iribarren, de la calidad de lo que se produce en 13 estados que están participando en esta exposición. Así que están todos invitados, del 1 al 4 de agosto, para que Barquisimeto será convertida en la capital Ovina, Caprina de Venezuela. Aquí está nuestro alcalde, Luis Jonás Reyes, como promotor de esta exposición y por segundo año consecutivo, pues, que el año pasado fue todo un éxito y esta será mejor. Adelante, Luis Jonás. Gracias, gobernadora. Bueno, un saludo a todo el país, efectivamente. Hoy estamos contentos y satisfechos con el nivel de participación que tenemos, sobre todo por el rubro. Estamos hablando del Caprino y Ovino, que fue decretado por el presidente como un rubro estratégico, un rubro de guerra. En el caso del municipio de Iribarren, tiene un historial importante. Un rubro, bueno, en el caso de la cabra, que puede producir una leche muy semejante a la leche materna, que se utiliza para la elaboración de queso, de dulce, inclusive el propio consumo de leche se ha ido incrementando. En el caso del estado de Lara, también, por supuesto, en el tema cárnico, es una proteína alternativa. El presidente también nos ha orientado a generar condiciones para elevar los niveles de producción en alternativas diferentes a las ya conocidas tradicionalmente. Bueno, esta es una de ellas. Además, se tiene la oportunidad de adecuarse al territorio del seminario con mucha facilidad. Así que, bueno, estamos de fiesta. Nuestra segunda feria Ovina Caprina, la primera que se hace en el año. Tenemos una participación importante, más de 1.200 animales. Y yo quiero dejar al gobernador, al compañero Roberto Lugo, que nos ha estado acompañando, responsable de la asociación Caprina, para que nos hable brevemente del nivel de participación de todos estos compañeros que van a estar a nivel nacional. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí en representación de los productores ovinos y caprinos, a través de asociaciones organizadas como Asocabra y Asovinos Venezuela, haciendo una vitrina, una vitrina, a través de este evento, de los mejores animales que cada uno de nosotros tiene en sus unidades de producción. Esta es una ganadería muy rentable, es una de las ganaderías más rentables dentro de todas las ganaderías. Y también queremos, a través de estos eventos, fomentar la producción, el consumo de los productos derivados de estas dos ganaderías, tanto la carne ovina como la leche caprina. Así es. Así que es para promover como una alternativa económica. Así que están todos invitados a esta Expo 2019 Ovina Caprina, aquí en el municipio Iribarren, capital de este rubro, y que están todos invitados a participar del primero al 4 de agosto. Así que un saludo a todos los venezolanos y nos despedimos desde el municipio Iribarren, parroquia Santa Rosa, complejo ferial. Están todos invitados. Invitados e invitadas. Un aplauso desde aquí a Barquisimeto, Estado Lara. Fíjense ustedes. La producción, el apoyo, la articulación, el apoyo, la articulación de todos los sectores productivos. El ovino, las cabritas, los cabritos, las ovejas, los ovejos, ¿verdad? Ovino caprino lo llaman. Y también vuelvo a resaltar, se dan cuenta lo que yo digo, gobernadora de Lara, tremenda gobernadora, una mujer honesta, alcalde de Barquisimeto, un muchacho de 30 años, líder de futuro. Se dan cuenta porque me siento orgulloso de los líderes y las lideresas que tenemos. El imperialismo dice en el mundo que yo soy dictador, yo soy un dictador, un dictador electo por el pueblo. Y yo le dije a los gobernadores y las gobernadoras, si yo soy dictador, ustedes son dictadores también. Pues fueron electos por el mismo pueblo. Y los alcaldes, usted, alcaldesa Gabriel, es una dictadora en Cuba. Todos somos dictadores, dictadores del proletariado, la dictadura del proletariado. No se asusten, empresarios. Aquí estamos los dictadores del proletariado. Es una ridiculez decir que Venezuela es una dictadura. Es una estupidez de estúpidos y ridículos los que dicen que en Venezuela hay una dictadura. Y es una falta de respeto, no a mí, a mí no me importa que digan de mí lo que sea. No me importa de verdad. Es una falta de respeto a la conciencia ciudadana, democrática, y a la cultura de valores del pueblo de Venezuela, de todo el pueblo de Venezuela, el 100% es una falta de respeto a Venezuela. Yo me siento orgulloso del liderazgo democrático. Y cuando haya elecciones, iremos a ganar. Y siempre ganaremos con votos. Las próximas elecciones, para la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, ya nos estamos preparando e iremos a ganar. Y estoy seguro que ganaremos con votos de ciudadanos, con votos de ciudadanas, como siempre. Valga este comentario, porque siempre me emociono al ver. Ustedes se dan cuenta, al ver. Rafael Calles, en portuguesa, joven, líder, querido por el pueblo. La almiranta en jefa, Lara. Jonás Barquisimeto. Compañero Luis Jonás, hijo del gran comandante revolucionario, Luis Reyes Reyes. Así que veamos. Y de aquí, yo quisiera que el compañero Castro Soteldo, este joven líder de hace 40 años, me haga un comentario, le haga un comentario a Venezuela sobre todo este tema de la articulación productiva en el campo ovino y caprino, por favor. Presidente, en el marco de las políticas que se han venido diseñando con la declaración de los rubros de guerra, producto de la evolución que ha tenido este sector, que fue un sector invisible para la economía del país, no tenía estadística, no tenía medición, absolutamente nada, no tenía programa de acompañamiento, y nos pudimos dar cuenta en el año 2016-2017, cuando hicimos la primera medición, un incremento en el rebaño de casi 63, 64%. Del 17 al 2018, un 76% en relación al año anterior. Y lo que estimamos para este año es que lleguemos al 200% de crecimiento del rebaño en los últimos tres años de este rubro. Y es un crecimiento que no se ha hecho solamente en número, en cantidad de animales, sino en calidad genética. El estado Lara, el estado Falcón y el estado Zulia son los tres estados que poseen los más grandes rebaños. El estado Miranda se perfila como uno de los estados de mejor genética caprina, caprina en este caso del país. De aquí de Miranda ha salido genética alimentar los rebaños de Lara y de Falcón, y de Falcón han salido rebaños a cruzarse con la genética de Miranda, con la genética de Yaracuy, con la genética de Mérida. Es decir, que la ganadería caprina y ovina de especies menores, que fueron las especies que salvaron Europa de la guerra, después de la guerra, bueno, se han convertido ahora en una gran actividad agroproductiva del país y con toda seguridad nos va a dar resultados de exportación también. Es decir, cúmplase, avanzar y vencer en todos los campos, crecer, recuperarse, expandir, expandir todas las fuerzas productivas del país, todas, en alianza profunda, en alianza del sector privado, del sector mixto, del sector público, alianza. Yo le he planteado al grupo SIBEN, y se lo he planteado a todos los grupos chocolateros, vamos a hacer una alianza en todas las empresas chocolateras que están en manos del Estado. SIBEN, vamos a hacer una alianza, inversión conjunta, ganancia compartida, avance conjunto, Rodolfo, compañero, Bermúdez, Héctor Rodríguez, vamos a hacer una alianza, Castro Sotel, y avanzar, avanzar. Bueno, felicito a la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Rivas y al alcalde Luis Jonás Reyes por esta segunda Expo Ovina y Caprina. Y vayan para allá, es un paseo sabroso ir a Barquisimeto, participar de esta exposición. Y de Barquisimeto nos vamos al centro del país, por aquí mismo cerca, aquí en el Estado de Aragua, vamos a darle el pase al alcalde Rodulfo Humberto Pérez Hernández. Allá se encuentra él en la granja agrícola, con 50 mil gallinas ponedoras. En el sector Santa María, granja agrícola del Jauey, municipio Zamora, creciendo, 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 en todos los aspectos de nuestra economía para garantizar el alimento del pueblo. Adelante, joven líder, alcalde del municipio Zamora del Estado de Aragua, Rodulfo Pérez. Saludos, presidente, desde el municipio Zamora del Estado de Aragua, frente a la laguna de Taiwaiwai. Aquí estamos en esta granja, la granja del Jauey, donde tenemos 50 mil gallinas, son 12 mil gallinas por galpón y existe un 55% de postura. Y en el esfuerzo por aumentar la producción, para resolver la situación de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, aquí tenemos a quienes están al frente de esta iniciativa productiva, la señora Dexy García, quien nos va a explicar una técnica que vamos a aplicar en estas gallinas para aumentar su tiempo de producción y poder aportar mayores proteínas para nuestro pueblo. Saludos, presidente. Mi nombre es Jexy García, representante acá de la empresa agropecuaria Piedras Azules, para explicarle el procedimiento del proceso de la muda de las aves que tenemos actualmente. Las gallinas se encontraban en un 50%, entre 50 y 55%, ¿verdad? Lo que no nos ayudaba a la parte de la producción, porque tenemos que tener una producción por lo menos de 72% o 80% para contribuir a la soberanía alimentaria como debe ser. ¿Cuál es el procedimiento que se le debe hacer al ave? El primer día las gallinas deben quedar sin agua y sin alimento totalmente en las canales y las gallinas no deben de estar produciendo ningún huevo. El segundo día, igualmente, las gallinas se deben dejar sin agua y sin alimento. El tercer día tendríamos que evaluar la mortalidad que se presenta en el galpón y medio día sin agua, ¿ok? Una vez que pasamos al cuarto día, ya le vamos a colocar medio día de agua y medio día de alimento. Al quinto día vamos a colocar 30 gramos por ave, la agua completa, y de allí vamos a ir evaluando lo que es el consumo del alimento y el consumo del agua. El quinto día, igualmente, el sexto día, perdón, 30 gramos igualmente de alimento y ya con agua. Así sucesivamente, ¿verdad? Cuando ya tenemos entre 8, 9, 10 días, porque la muda lleva 15 días de trabajo. Para que la gallina pueda reprocesar todo nuevamente, la gallina va a presentar que va a botar todas las plumas para que todo se pueda reconsiderar dentro de su organismo y la gallina pueda presentar que sus ovarios ya se reproducen de nuevo. Una vez que ya la gallina llegue a su ciclo, que es los 15 días, se colocan los 105 gramos por alimento por ave y se coloca una medicación de vitamina en el alimento. Y de allí evaluaremos entre 8 a 10 días y usted ya verá que la producción ya debe estar entre unos 60, 65% dependiendo. Una vez que si la gallina todavía no ha llegado al ciclo completo, se coloca nuevamente otro proceso de medicación de vitamina y allí tendremos toda una producción completa. Bueno, muy bien, aplicando la ciencia y la tecnología para aumentar la producción de alimentos para nuestro pueblo. Para que podamos decir que Venezuela es soberana, una alianza entre el Estado venezolano y los productores agrícolas. Desde aquí, desde el Estado de Aragua, el municipio de Zamora, frente a la laguna de Taiwaiwai. Aquí estamos produciendo. Saludos. Bueno, un saludo desde aquí también, un aplauso a nuestros vecinos desde aquí de los valles del Tuy. Nuestros vecinos del Valle de Aragua. Bueno, buen método, ¿verdad? La gallina que sobreviva produce huevo. Método extremo. Bueno, de Aragua nos vamos inmediatamente al vecino Estado Carabobo. Allá está nuestro querido amigo, hermano y compañero Rafael Lacaba, otro joven líder impetuoso, creativo, muy mediático. Rafael Lacaba, ayer fue tendencia porque fue un programa de televisión y dio expresiones muy fehacientes y apasionadas de cariño, de apoyo y solidaridad para con su hermano Nicolás Maduro Morón. Muchas gracias, Rafael Lacaba, por todas tus expresiones sinceras de apoyo, ferviente, que sé que es el apoyo del pueblo del Estado Carabobo a la lucha de resistencia que estamos llevando adelante. Vamos directamente para que veamos la ampliación que hemos hecho de la planta procesadora Blanco Maíz. Esta planta procesadora queda en el sector Paso Ancho, Vía El Palito, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia, produciendo el maíz para el pueblo y para los CLAP. Adelante, compañero Rafael Lacaba. Bueno, presidente, un gran saludo desde aquí, desde el Estado Carabobo, tierra de libertadores. Aquí me encuentro en la planta de harina precocida Blanco Maíz y a mi lado se encuentra este patriota, Armando Arellano, que es su fundador y su creador conjuntamente con nuestro gobierno nacional. El presidente de alimentos Carabobo, José Ávila y el secretario de alimentación, Hernández Mujica. Estamos muy contentos, presidente, de presentar hoy esta mega planta que tenemos aquí en el centro del país para la harina precocida, que está en capacidad de producir 30.000 kilos diarios, días, de harina precocida para poder surtir y atender a 15.000 familias con 2 kilos de harina por día. Eso nos da un gran alcance a nivel mensual. Tengo que agradecer a la gente de Cuspal, al coronel Vianney, que nos ha hecho de verdad un gran, o nos ha dado un gran apoyo para que esta planta, conjuntamente con el sector privado y nuestro gobierno, hoy esté en perfecta uso y en perfecta producción. Coronel Vianney, muchísimas gracias por la materia prima para poder empezar a producir esta maravillosa harina que se llama Doña Mireya, que irá a cada una de las casas de nuestro estado y del resto del país. Armando, yo quería que brevemente nos den un saludo y te le puedas, bueno, dar tus impresiones a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Señor presidente, la familia Blanco Maíz está comprometida con el pueblo y para el pueblo. Nosotros producimos uno de los productos más importantes de la dieta del venezolano. No solamente el pelucón sabe hacer harina. Nosotros estamos en capacidad de producir la harina que el pueblo necesita. Gracias, coronel Rojas, gracias, ministro de Alimentación, gracias, señor presidente, y gracias a mi gobernador inteligente, Rafael Lacaba. Bueno, Armando, muchas gracias y aquí estamos, presidente. Seguimos en producción. Aquí en Carabajo no nos paramos. Le seguimos dando buenas noticias a nuestro gobierno, a nuestro país, a nuestro pueblo. Una planta hermosa, maravillosa, con sus trabajadores, sus más de 70 trabajadores, que día a día hacen posible que este país no se pare. A pesar de bloqueos, sanciones y todo lo demás, aquí estamos. Rodilla en tierra, demostrándole al mundo que este país no se para con nada. Porque estos, al final, son los hombres y las mujeres que nos van a echar y nos siguen echando el país para adelante. Dios los bendiga. ¡Venseremos! El calor de los valles del Tuy, se hará llave, trabajando, perseverando en el empeño de la recuperación económica, de la expansión económica, en lo macro y en lo micro. Nosotros no nos quedamos en las nubes pensando en las políticas macroeconómicas, ¿no? Vamos con políticas macroeconómicas que vayan estabilizando, que vayan mejorando. Pero vamos en lo concreto, el apoyo al productor, que le llegue la materia prima, el insumo, tenemos que lograrlo. Articular una poderosa maquinaria de apoyo al desarrollo económico, de facilitación del desarrollo y la expansión económica de Venezuela. Venezuela, de todos los actores económicos, públicos, privados, mixtos, nacionales, internacionales, Venezuela lo tiene todo, compañero. Todo. Si para algo ha servido toda esta agresión económica, las sanciones, la persecución económica y financiera contra Venezuela, el bloqueo criminal del imperialismo, es para descubrir que Venezuela es la belleza hecha por Dios de potencialidades, en riqueza, en producción, en expectativas, en esperanza de futuro. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que estuvimos un nubilado por un modelo dependiente, rentista petrolero, casi 100 años, un nubilado. Con un chorro. Y entonces todo el mundo quería pegarse al chorro. Ahora no, ahora queremos, mira, con nuestras manos hacer las cosas, obrar, obrar como manda Cristo. Con nuestras manos producir la riqueza de nuestro país para la Venezuela potencia. Estamos en un momento excepcional de la historia económica del país, resistiendo la agresión imperialista, la agresión imperialista y todas las barbaridades del imperio. Fíjense ustedes la denuncia que puso hoy la vicepresidenta ejecutiva. Yo quiero reproducirla aquí. Ustedes saben que el autoproclamado y la Asamblea Nacional en contumaz desacato, Asamblea Nacional ADECA Burguesa, nombró de manera inconstitucional e ilegal, como lo dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia, un supuesto procurador de la República. Esa persona, totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, una persona que vive en el exterior, ni siquiera vive en Venezuela, esa persona fue abogado de empresas transnacionales que han demandado a Venezuela, oído. Fue abogado de una empresa llamada Cristalés, que tiene un conjunto de demandas, dicho sea de paso, que se las estábamos ganando en los juicios a nivel internacional. Y este abogado, que fue abogado de Cristalés, nombrado por la oposición de manera ilegal e inconstitucional como dictó fallo del Tribunal Supremo de Justicia, actuó, hizo actuaciones como supuesto procurador ante los tribunales de los Estados Unidos. Resultado, los tribunales de Estados Unidos de manera ilegal lo reconocieron como abogado de la República y han fallado a favor de Cristalés y le han dado el poder a Cristalés para embargar la empresa Citgo, empresa de todos los venezolanos en Estados Unidos, apoderarse de Citgo por una supuesta deuda que tiene el Estado venezolano con Cristalés, una supuesta deuda, un juicio que teníamos ganado. Ahora, claro, estos actúan como abogados mafiosos picapleitos. Fíjense ustedes, él era abogado de Cristalés. Esta mafia del autoproclamado lo nombra supuesto procurador y va como abogado supuesto de la República y ¿qué hace? En conchuparse con Cristalés, produce acciones jurídicas sobre el expediente y le da la razón a la empresa para que venga contra un activo de la República que es Citgo. ¿Cómo se llama esto? Bandidaje, mafia, ladronaje, traición a la patria. Estos son estos bandidos, estos son estos bandidos. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta ejecutiva, abogada, jurisconsulta, estudiosa de la materia jurídica que dio una rueda de prensa al día de hoy, ampliara elementos que Venezuela debe conocer, Venezuela entera debe conocer para que la indignación nacional repudie estas acciones de robo de activos venezolanos en conchupancia con los sectores de la derecha extremista venezolana. Por favor, compañera. Así es, presidente. Usted acaba de dar datos muy correctos, ¿no? Lo primero que debe saber es que Cristalés, una empresa minera, no tenía, no fue expropiada por el Estado venezolano por cuanto nunca tuvo títulos legítimos ni derechos de propiedad sobre minas de oro en Venezuela. En este caso, una de las minas más grandes de nuestro continente. Cristalés tenía un contrato de operaciones de servicio que fue revocado justamente por el plan ambiental que presentó que era lesivo a los derechos de la naturaleza en esa área de explotación minera de oro. Entonces, la oposición venezolana ha falsamente vendido la especie de que el Estado venezolano había expropiado. Por eso es correcto cuando usted dice que ellos habían perdido todas las instancias del juicio. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Se montó una gran operación internacional, presidente, de delitos transnacionales cometidos por bandas criminales encabezadas por Juan Guaidó, por su hermano, por el señor Ricardo Hausman, por el señor Carlos Vecchio y por este falso procurador espurio que siendo representante legal de la empresa Cristalés hace apenas dos años, él aprovechándose de este falso nombramiento, un falso procurador, se asumió como representante de Venezuela y allí entregó los intereses de los derechos legítimos que tiene Venezuela. Es una operación realmente, presidente, que llama a la alerta mundial internacional porque es una nueva forma de apropiarse de los recursos de un país a través de un falso reconocimiento de gobiernos que no existen porque es muy claro que un autoproclamado no es un presidente electo. Entonces, a través de ese reconocimiento van diciendo por el mundo ah, no, yo no reconozco al gobierno de Venezuela, yo reconozco al diputado que se autoproclamó una plaza y por lo tanto me quedo con el oro de Venezuela o por lo tanto me quedo con los recursos financieros que están en banco o por lo tanto en este caso fue un objetivo específico geopolítico en el caso de quedarse con los activos de PDVSA. No solamente CITGO en los Estados Unidos, también Monómeros en Colombia, a través de esta coalición internacional que realmente ellos saben que políticamente no existe ninguna oportunidad a través de estos golpistas de poner la voluntad del pueblo venezolano. Es una operación de bandidaje internacional para apropiarse ilegítimamente de nuestros activos y allí han incluido además, no solamente CITGO, sino también la deuda venezolana, que como ustedes bien saben, también fueron renegociados a unos intereses que nunca en la historia de los mercados financieros internacionales se habían conocido esos extralimitados intereses, pero también contra el oro venezolano. Es una operación de expoliación y de esposo de nuestros recursos. Por eso yo digo que es de alerta internacional porque se está ensayando en Venezuela una forma de guerra donde se pretende destruir estos poderes económicos mundiales, pretende destruir justamente los Estados-naciones. Yo recordaba esta mañana, presidente, aquel video de Mike Pompeo donde decía que él siendo director de la CIA mentía, engañaba y robaba. Bueno, todo esto se hizo en connivencia del gobierno de los Estados Unidos. Primero empiezan anunciando sanciones, luego desconocen gobierno y luego usan estos agentes a servicio de intereses transnacionales para robar los recursos. Una operación de piratería, de pillaje. Y Venezuela tiene que tener conciencia. Trabajadores, trabajadoras que me escuchan, empresarios, empresarias, opositores honestos que aman el país. Ahí tiene que haber conciencia de la pillería, la piratería, el pillaje, el ladronaje. Se están robando, sitgo, y descuartizándola por pedazos. Y por un lado emiten deuda y se quedan, calculan los expertos, con más de 400 millones de dólares. ¿A qué cuentas irán? ¿A qué cuentas irán? ¿De cuál de estos bandidos del autoproclamado? Y por otro lado, ponen un falso procurador que haga actuaciones ante un tribunal en Estados Unidos para que le entreguen a su empresa, que él representaba antes Cristalés, le entreguen los activos casi de 8 mil millones de dólares de sitgo que le pertenecen al país, le pertenecen a Venezuela. Tiene que haber conciencia del pillaje. Quieren venir por Venezuela, por nuestras riquezas. Y están tratando de descuartizar las riquezas que tenemos en el exterior con la complicidad de un gobierno criminal, de un gobierno agresor e imperialista, como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que se levante la conciencia de un país entero. Ojalá sectores honestos, con conciencia nacionalista, de la oposición, salieran a dar su opinión, salieran a dar su palabra. Bueno, esto es importante. Yo lo denuncio con mucha indignación, con rabia, con rabia. Porque esto no le pertenece a Maduro. Esto le pertenece a las generaciones y generaciones que vengan en el futuro. Y además se está haciendo de una manera ruin, ilegal, criminal, mafiosa. Están actuando como mafias en el exterior, amparados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo denuncio. Y pido a la Unión Nacional para repudiar este pillaje y este robo de la empresa Citgo, que le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Miércoles productivo. Vamos a terminar esta jornada, entonces. Buen comentario, compañera doctora Delcy Rodríguez. Precisamente vamos a terminar en el Estado Anzuategui. Vámonos para el oriente del país. Para participar en la entrega de insumos a conuqueros y pequeños productores en el marco del programa Agropatria Valcampo, allá en el municipio Simón Bolívar. Allá está nuestro alcalde Luis José Marcano y la protectora del Estado Anzuategui y la compañera Estela Lugo. Adelante, Anzuategui. Saludos, querido presidente. Desde acá, desde Anzuategui. Estamos acá, en este sector, haciendo la entrega de insumos conuqueros a pequeños productores. En el día de hoy estamos entregando 2.000 combos para 2.000 combos, 2.000 kits agrícolas para un total de inversión de más de 2.500 millones de bolívares. Estamos hablando que en el día de hoy estamos aprobando estos recursos, entregando estos insumos que usted ha instruido, querido presidente, para 8 municipios del Estado Anzuategui. Pero ya se ha beneficiado todo el Estado Anzuategui con más de 10.070 hectáreas para más o menos más de 5.000 productores agrícolas. Y estamos empeñados, empeñadas en convertir el Estado Anzuategui en el primer estado cerealero del país. Allá mismo, en la meseta, aquí que une Monagas con Anzuategui, seguro estamos, tenemos más de 200.000 hectáreas donde vamos a estar sembrando soya. Y nos vamos a convertir, yo convencida estoy, en el primer estado cerealero de este país. Saludos, querido presidente. Le voy a pasar a nuestro querido alcalde, Luis José Marcano. Muchísimas gracias, protectora. Saludos, presidente. Saludos a todo el pueblo de Venezuela, desde Barcelona, desde el sector Barbacoa. Hoy con nuestros productores y productoras, los hombres y mujeres que luchan por la independencia agroalimentaria de nuestro país. Queremos informarle, presidente, y a todo el pueblo que en el municipio Simón Bolívar existe un sistema económico comunal a través del cual se viene realizando la organización de nuestro pueblo para fortalecer las capacidades productivas. Son las comunas del municipio las que proponen, las que plantean a aquellos productores y productoras a ser beneficiados por las políticas de nuestro gobierno bolivariano. Porque es el Estado Comunal la garantía de que nosotros podamos avanzar, trascender en el modelo económico que nos permita garantizar nuestra soberanía. Un saludo para toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este es un espacio donde hace vida la milicia bolivariana a quienes queremos saludar y aplaudir y reconocer su esfuerzo. Y por supuesto agradecer al Ministerio de Agricultura y Tierra, a nuestro hermano ministro Castro Soteldo y a nuestro presidente de Agropatria, Pedro Malaveri. Agradecerle su presencia hoy aquí en Barcelona y agradecerle su acompañamiento para nuestros productores de todo el Estado Anzuate. Compañero Pedro. Sí, presidente. Cumpliendo con su instrucción, ya hace tres semanas estuvimos en el municipio Magregor entregando de 4.000 hectáreas de atención a los pequeños y medianos productores y nos hemos recorrido todo el sur y estamos acá ya en el municipio de Simón Bolívar entregando, ya como lo decía nuestra protectora Estela Lugo, todos estos implementos agroquímicos, semillas para la atención a los pequeños y medianos productores de este Estado. Informarle también, presidente, que el programa es a través del Ministerio de Agricultura, Productiva y Tierra, Agropatria va al campo y es una estrategia que va a permitir garantizar que los pequeños y medianos productores tengan asesor accesible y también de tiempo en forma oportuna para que nosotros podamos garantizar la siembra en este ciclo de invierno y preparar las condiciones para el ciclo norte de verano. Le devuelvo el pase, presidente. La economía social, la economía productiva, la economía conuquera, los pequeños productores pueden contar con todo el apoyo y Agropatria y todas las instituciones de financiamiento tienen que ir allí, a la tierra, al productor, a la familia productora, a llegar con el insumo, con la maquinaria, con el financiamiento para seguir nosotros creciendo, trabajando, perseverando con amor por nuestro país, con amor por nuestra patria. Sin lugar a dudas, todo lo que se hace con amor y por amor sale bien. Todo lo que se hace con dedicación, perseverancia y buena voluntad sale bien. Con amor y buena voluntad continuemos. Miércoles 31 de julio. Te vas, Julio. Gracias por todo lo que nos trajiste. Bienvenido el mes 8, el mes de agosto, rumbo a un buen fin de año para Venezuela. Mi saludo a los empresarios, empresarias, productores y a los trabajadores del país. ¡Que viva Venezuela! Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Música! 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 Esta canción que es un hícono para la patria la vamos a cantar en honor al aniversario del nacimiento del comandante Chávez porque de Varina viene Chávez. ¡Música! Yo traigo un grito llanero que me nació de él y te quiero para cantarte Varina Paisa de endoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres santinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto bajo el olor del mandrano y el perfume de tus flores Yo sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles El amor de mis amores Linda Varina Tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan más linda se ve la tarde Y te dibujo el paisaje, pintele de un arrebol Así culmina una nueva jornada productiva en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro anunció que se instalará una mesa de exportación para facilitar el comercio de productos venezolanos